Acompáñenos a disfrutar de la información con reporte semanal. En esta edición les vamos a mostrar imágenes exclusivas de Sarita Colonia con la información del traslado de Gerson Galvez Caracol al penal de Chayapalca. Pero vamos a empezar con Jefferson Farfán, que nos dio una lección de gratitud anoche en qué tal sorpresa. Cuando entre lágrimas recordó el sacrificio de su madre, Doña Charo Guadalupe, en este mes donde celebramos a papá. Y es que Doña Charo fue para él padre y madre. Jefferson nos conmovió. Es un muchacho de gran corazón que siempre ve la manera de ayudar cuando alguien se lo pide. Luis Vargas nos muestra el lado más humano de la foquita y también de Paolo Guerrero, ambos figuras emblemáticas de la selección peruana. En vivo y en directo, Jefferson Farfán. Jefferson Farfán, la superestrella del fútbol mundial, nos regaló una alegría más. ¡Fuerza, Jefferson Farfán! ¡Fuerza, Jefferson Farfán! ¡Fuerza, Jefferson Farfán! ¡Venga por acá, señora, por favor! Aquí en Qué tal sorpresa. Para cumplir el sueño. El programa donde los sueños se hacen realidad. Qué tal sorpresa fue la cancha. Y uno de sus mejores goles de esta temporada fue conocer al pequeño Camilo. Desde que vi la historia de Camilo me conmovió mucho. Soy padre de familia y de verdad estoy muy contento de poder darle una alegría a él. Y él es un luchador, así que va a salir adelante. Su imponente deportivo polarizado, valorizado en más de 100 mil dólares, anunciaba la llegada del goleador, del locomotivo de Rusia. Camilo, ante un lleno total, demostraba una vez más que es capaz de derrotar a cualquier adversidad. Necesitan al Ranger Rojo y esa misión solo lo podrá cumplir el niño Camilo Flores. ¡Camilo Flores! ¿Solo Camilo Flores? ¡Estoy de Camilo Flores! ¡Camilo, ayúdanos! ¡Ahora sí, con la fuerza de Camilo! ¡Muy bien, Camilo! Hace cinco años, el valiente Camilo Flores sufrió un accidente. Porque es muy pequeño, se quemó. Ya tiene casi cinco años y medio que se quemó. Y está yendo bien. El año pasado le operaron su cabecita. Le injertaron cabello, señorita. A él está muy emocionado, por eso que se ha puesto a llorar un poquito. Pero nunca perdió la sonrisa y esas ganas de soñar. ¡Jefferson Fertón! ¡Jefferson Fertón! Y si uno hacía goles cumpliendo el sueño de Camilo, su compadre y mejor amigo Paolo Guerrero, también esta semana le tocó anotar. Porque además no fueron los centrales. ¡Guerrero, Guerrero, al arco! ¡Gol! 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 ¡José Paolo Guerrero adelanta Perú! Paolo Guerrero, el goleador peruano, el guerrero que nunca tiene reposo. El golazo de la estrella del Flamengo puso de pie a las más de 30.000 personas que llenaron el manciche de Trujillo. Ese impresionante gol de tiro libre no fue suerte, sino mucho, pero mucho trabajo. Y estos videos lo demuestran. Pero no es la primera vez que Paolo deslumbra con su mágico derechazo. Este es un gol que hizo en la final de la Copa Guanabara, ante Fluminense. ¡Gol! 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 Seguramente es lindo reencontrarnos con la ciudad, con ciudades de aquí, del Perú. Así que va a ser lindo el apoyo de toda la gente. Y bueno, esperemos, como te digo, sacar provecho a estos partidos amistosos. Y más que nada que el pueblo peruano pueda celebrar, si Dios quiere, dos triunfos. Llegó para ilusionarnos nuevamente con su toque de gol. Pero lo vimos distinto, feliz, respondiendo muchas veces preguntas de su verde pasado. ¿Qué tal, Pilar, te parece la relación entre Londra y México? ¡Gruper! ¡Feliz! ¿Qué es lo mejor? ¡Cuidado, cuidado, cuidado, Max! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, Max! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, Max! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Entonces ya volvió hasta la página, Paolo? ¡No, no, no! ¡Se recontra! ¡Se recontra! ¡Se recontra! ¿A quién le vas a dedicar los goles hoy? A mis hijos y a mis padres. ¿Y al último? ¡Siempre les se los he dedicado! ¡Siempre les se los he dedicado! Ese verde ex corazón, que hoy se luce frente a las luces, cámaras y glamour, con su galán, Christian Meyer. ¡Feliz! 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 música negra. Incluso cuando Farfán estaba en su vientre, con tan solo cuatro meses, la rumba no paraba. No paraba por juntar cada centavo para el nacimiento de su heredero. El tío Carlos, pareja de baile de mamacharo, pero recuerda lo luchadora que fue. ¿Ese es Pamabuca? Sí. Ella es Charo. ¿La de Blanco? La de Blanco. Ahí está embarazada de cuatro meses. Todos los sitios que hemos trabajado siempre ha guardado plata para su hijo. Siempre le ha dado todo a su hijo lo poco que hemos ganado, lo poco que hemos trabajado. Porque tú sabes que en este ambiente a veces hay una semana y otra semana, ¿no? Entonces nosotros todas las semanas que hemos trabajado ella no se tomaba ni una gaseosa por al otro día darle algo de comer a su hijo. Muy pocas personas saben que mi mamá ha sido bailarina de música negra, entonces trabajaba de madrugada. Igual me acompañaba a los campos donde tenía que jugar. Yo jugaba a las ocho de la mañana y mi mamá estaba en la tribuna y a veces yo metía goles y iba a dedicárselo a la tribuna y la encontré a mi mamá dormida, ¿no? El cansancio, pero para mí eso era algo que me daba mucha felicidad porque pese a trabajar duro todas las madrugadas, siempre estaba apoyándome, ¿no? Estaba ahí. En todo momento ya fue así. Eres un hijo orgulloso. Historias muy similares entre estos dos grandes amigos. Paolo desde Alianza, ¿no? Desde los 12, 13 años más o menos, que hemos pasado jugando fútbol en el colegio, escapando en el colegio, tantas travesuras que hemos hecho, ¿víjate? Y también era otro para lo mío. Sí, claro. Y yo no me diría salvador. ¿Rico vi a salvador? No, salvador ya era chorríos, soy de chorríos, entonces. ¿Y te llevó para la vida también? No, nunca fui, nunca fui. Es que ya paramos como que paramos en la victoria. ¿Cómo es la vida? Compartieron vestuarios cuando fueron potríos. En la pones creo que saca la muro en el campo y creo que te da mucho, ¿no? No solamente nos ayuda en la parte futbolística, sino personalmente y espero que nos sigan apoyando. La tiene Jefferson, va Jefferson, va Jefferson, va Jefferson, Paolo, está, Paolo, está, Paolo, está, Paolo, está, Paolo, está, Paolo, está, ¡gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Formaron parte de la selección juvenil. No son solo exitosos, millonarios y quizá los solteros más deseados, sino también solidarios. Está, el verdadero hincha se lleva sus camisetas. Camilo, ¿estás feliz? Sí. Claro, ¿cómo no vas a estar feliz? Y la pelota también, por supuesto. Y la pelota también. Tu alegría, te veía saltar de emoción. Contento. Estás muy contento. ¿Con quién fuiste al estadio? Con mi hermano. ¿Tu hermano te guardó la camiseta en la mochila? Sí. Pero las sorpresas continúan para el goleador, que tiene como principal objetivo regresar a la selección. Jefferson para darle, Jefferson para darle. ¡Gol, gol, gol! ¿Qué sientes cuando ves a tus hijos? Bueno, son mis amores, son las personas que por ellos doy la vida. Todo el trabajo que he hecho durante toda mi carrera futbolística es base a ellos. Los amo con todas mis fuerzas y sin ellos creo que no hubiera podido alcanzar lo que he alcanzado como futbolista y como persona. Su mayor orgullo, sus tres hijos. Eres un hijo orgulloso, un gran padre. El más pequeño, Jeremy, le mandó un tierno saludo. Te amo mucho con todo mi corazón. Te amo. Te amo mucho con todo mi corazón. Gracias por mi regalo. Tu hijito es el más chiquitito. Increíble, ¿no? No tengo palabras para expresar la felicidad que siento de ver a mis hijos crecer, de ver cómo surgen. Adriano, el príncipe, la está rompiendo y ya lo tienen en la mira los principales clubes del mundo. ¡Gol! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, ya! ¡Vale, vaya! ¡Adriano! ¡Ya, Liano! ¡Ya! ¡Gol! ¡Gol! Sí. ¿Tú amas a jugar fútbol? Sí. Desde chiquito, me dices, ¿de qué edad te acuerdas tú de haber jugado? Dos años. Paolo no jugará ante Bolivia, pero estará ahí para apoyar al grupo. Además, no fueron los centrales. Guerrero, Guerrero, al arco. ¡Gol! 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 Jefferson aprovecha a pasar el tiempo con su familia. Vamos, Jefferson. Dale. Toma. Azul. Y cómo dice que no se acuerda. ¡Qué mentira! A ver, arriba el público, señor, que con esto nos vamos despidiendo. Doña Peta y mamá Charo son madres luchadoras, valientes, amorosas, como todas, las madres del Perú. Una tierna nota y cómo no emocionarse, por ejemplo, para Jefferson, que muchas veces por el trabajo tiene que viajar y estar alejado de sus hijos. Claro, ve la foto y se emociona hasta las lágrimas. Hace dos semanas les mostramos en exclusiva los informes de inteligencia de la Policía Nacional que señalaba a dos peligrosos delegados del penal Sarita Colonia como los encargados por Gerson Galvez alias Caracol de reorganizar la famosa banda Barrio King para tomar nuevamente el control del puerto y asesinar a tres fiscales del crimen organizado. Esta semana, el INPE decidió tomar el penal chalaco para acabar con esta mafia que controlaba y operaba dentro y fuera del penal. Imaginen ustedes el grado de poder que tenían estos delincuentes en el penal que dirigieron el motín y después de algunas horas de infierno donde hubo 57 heridos y un muerto recién pudieron llegar a ellos. María Orna y Jorge Ramírez coronaron su investigación y seguimiento de este caso con el traslado del peligroso caracol al penal de Cerro de Pasco junto a Café y Bicho. Aquí, las imágenes exclusivas. eran las dos de la mañana. 300 agentes goes del INPE se preparan para dar un certero golpe. el peligroso y hacinado penal Sarita Colonia estaba en la mira. El ladrido de los perros era lo único que delataba cada movimiento de los agentes goes. entraron sin armas de fuego. solo con sus barretas bloquearon todas las líneas de ataque y si la cosa se ponía fuerte una escopeta de perdigones. ¡Aguate! 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 ¡No hay más espacio! respondieron con fuego. Todo servía para que los presos impidan el paso de la Fuerza Especializada del INPE. Aquí los secuaces de caracol se atrincheraban entre colchones y roperos para evitar la captura de alias café y bicho. ¡Gracias! 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 Sabían que el objetivo era neutralizar a dos de los hombres fuertes de Caracol que tenían dominado con pago de cupos los pabellones de máxima seguridad del penal. Hasta que llegaron al búnker de José Angulo Casas, alias Café, y de Luis Murga Constantino, alias Bicho. Los que se resistían al traslado de Café no estaban preparados para detener la fuerza de este operativo. Nunca antes este penal fue tomado por agentes goes del IPE en su totalidad. Ellos fueron socios de Gerson Galvez Calle cuando él estuvo en el penal. Por lo tanto, cuando él se va, los deja como sus representantes. Y por supuesto, lamentablemente, no para hacer cosas muy buenas ni positivas. ¿Pero cómo se preparó este operativo? La institución recibió información de la Policía Nacional que señalaba que los internos que pertenecían a la banda de Barrio King estarían reorganizándose, disponiendo algunas medidas que atentan a la seguridad ciudadana y quizás se mencionaba la posibilidad que su cabecilla, Gerson Galvez Calle, también estaría disponiendo algunas coordinaciones. Estos son los informes de inteligencia que Reporte Semanal mostró hace dos semanas en exclusiva, donde señala que la organización criminal Barrio King se estaría reorganizando desde el penal Sarita Colonia, bajo el mando del hombre fuerte de Caracol, José Angulo Casas, para la policía, alias Café. Estas son las primeras imágenes del hombre condenado a cadena perpetua y que según la policía desde el penal, dirige las extorsiones, asesinatos y cobro de cupos en nombre del patrón Caracol. No queremos más problemas. De repente adelante está su visita, no sé, hay visita. Si van a gritar su nombre, a esto o a lo otro, ustedes no queremos problemas. Ustedes no están, no existen, al que escuchen su nombre, nada. Listo, ya, prácticamente, así nos entendemos. Junto a él, alias Bicho, Luis Murga Constantino, sentenciado a 25 años de prisión por robo agravado. En la línea de mando de Barrio King, alias Bicho, sería el cajero de la organización. Oigan, vamos a poner orden, acá ha habido ciertos espacios que la autoridad ha perdido, y me refiero a espacios en el sentido siguiente que hace buen tiempo no se hacían requisas, que se tenía información que algunos internos, los que eran objetivos de la institución, estaban extorsionando, estaban cobrando cupos, estaban haciendo cosas que la institución no puede permitir. El pabellón de máxima seguridad Callao era el objetivo de este operativo, un pabellón con 520 internos de alta peligrosidad, asegurado con rejas fortificadas por los propios internos. La reacción inmediata de ellos fue coger sus colchones, coger sus objetos que tienen y prenderlos. Es la primera reacción. Nuestro personal ha tomado ese espacio de a pocos, han sido agredidos, como te digo, no se les hacía requisa hace buen tiempo, les lanzaban lejía, les lanzaban ácido. El objetivo está centrado en dos personas, el día de hoy. Uno que es el interno Angulo Casas, conocido como Café, y el otro que es un interno de apellido Murga, conocido como Bicho. Fueron cuatro horas de intenso trabajo. Después de muchos años, Sarita Colonia fue tomado y la hazaña levantó polvo. El peligro en este momento es que ninguna ambulancia, ningún camión de limpie va a poder salir desde esta avenida, porque los familiares de los internos están prácticamente bloqueando todos los lugares de acceso ante la amenaza de un posible traslado de internos. Por ser un penal antiguo, aquí no había mangueras contra incendios. Con el ataque de los presos, los extinguidores se iban agotando. Se decidió actuar, pero ya teníamos antecedentes de que años atrás habían intentado también ingresar. El grupo de operaciones especiales del INPE ya había sido derrotado. Es decir, intentaron ingresar tres o cuatro veces y no lo lograron. El paso firme de los agentes INPE permitió ganar espacio en tierra de peligrosos extorsionadores, sicarios y asaltantes. Ha ocurrido un muerto. Ese fallecido no ha sido por acción de nuestro personal. Ha sido por acción de ellos mismos que ellos se pasan a otro pabellón, pabellón Máxima Lima, y el pabellón de Máxima Lima se opone a apoyarlos. Entonces, ¿quién lideraba la oposición? El llamado Chinolán. Entonces, este grupo que es mayoritario, al ver esta oposición, lo que hacen es acuchillarlo. Y como una demostración que ellos tienen más fuerza, muerto el líder, el pabellón tiene que someterse y apoyarlos en esta intervención que estaba haciendo el INPE. Este es el penal que por muchos años fue dominado por el patrón Caracol. Aquí, el pago para evitar los traslados quedó en evidencia en escuchas telefónicas. Y la verdad, yo ya estoy cansado y aburrido. Yo ya pagué el plata, yo le he pagado el plata para que a mí no me traslade. Ahora, para mostrarle a él que no estamos asustados, no le vamos a dar los 5 mil dólares. Así de práctico. Le vamos a dar 2 mil 500. Hermano, esto es lo que él tiene, no tiene nada más. Ya me aburrí de gastar mi poca plata con ellos, por quedarme acá. Según las investigaciones, las tarifas que imponía esta organización criminal para los internos sometidos a su mando eran 300 soles mensuales por derecho a un colchón, 200 soles por el ingreso de un teléfono y 300 soles por la comida. De repente adelante está su visita, no sé, hay visita. Si van a gritar su nombre, ah, esto que el otro, ustedes no queremos. Ustedes no están, no existen, aquí escuchen su nombre, nada. ¿Listo? ¿Ya? Tranquilo, así nos entendemos. No, pero bueno, ya estamos en la barra, pero bueno. Los dos han ingresado a las 7 de la mañana al penal de Cochamarca. Por la lejanía del penal y por la construcción del penal, ellos ahí no tienen posibilidades de cargar celulares, de comunicarse. Diez horas después del traslado de José Angulo y Luis Murga, los agentes GOES continuaron con el operativo Barrioquín, pero esta vez en piedras gordas. Y Gerson Gálvez, que estuvo en la base naval, también ha sido trasladado a otro penal, porque hoy día, o de madrugada, se hizo un operativo exitoso y Gerson Gálvez cada día está siendo trasladado a un penal de máxima seguridad también. Sí, Gerson Gálvez Caracol fue trasladado al penal de máxima seguridad de Chayapalca, a 4.800 metros de altura. Fiscal Juan Mendoza Bueno, justamente en el correo del día de hoy, Fiscal Juan Mendoza denuncia que este peligroso sujeto, ¿no es cierto?, Caracol, ordenó atacar su casa para amedrentarlo, pero él dice firmemente, hay que ser firmes con los delincuentes, no podemos escondernos. Ha manifestado este fiscal que anda con chaleco, antibalas, con policía, Y es que no bastaba la información de inteligencia que dimos a conocer acá en el reporte semanal, donde mostrábamos cómo Caracol controlaba cómo quería el penal. Había que tomar la firme decisión y esto se hizo este viernes. Queremos felicitar por ello al INPE. Vamos ahora con el tema de la leche. Hasta el cardenal Juan Luis Cipriani se pronunció sobre la polémica de la leche pura vida y su posterior salida del mercado por disposición de digesa. Además, la misma empresa Gloria retiró tres productos de Tetra Pak de la marca Bolet. Mientras tanto, Aspect denunció que hay otros 20 productos lácteos que no son aptos porque muestran publicidad engañosa y son dañinos para la salud. Y afirman que, por supuesto, un producto denominado leche evaporada debe ser solo de leche. Jesús Noriega nos cuenta qué es la carragenina, este componente que ha sido mencionado en los últimos días y que parece ser muy polémico. Veamos. Las empresas no pueden venir al Perú a hacer lo que le da la gana. El Perú no es su chacra, señores. Y nosotros como Gloria está absolutamente comprometido para liderar esta lucha, para mejorar la información y nutrición en los productos por los consumidores de nuestro país. Este gobierno no puede seguir siendo permisivo con las grandes empresas, señor presidente. Nos siguen metiendo la mano al bolsillo, se siguen burlando de los peruanos una y otra vez. Por primera vez, un gerente de una de las empresas de lácteos más importantes del país enfrentaba las preguntas directas y los cuestionamientos cortantes de los parlamentarios en una sesión del Congreso de la República. Por ejemplo, lo veo en comentarios como, este producto no tiene proteína. Sí tiene proteína. Este es pura soya. No es pura soya. Me causa mucha pena escuchar que hablan de leche de soya. ¿La vaca da soya? No hay leche de soya. No existe la leche de soya. Si yo le leer aquí, leche evaporado, parcialmente descremado con leche de soya, maltodextrina, grasa vegetal, minerales, hierro y zinc y en requisito con vítimas A y D. La información toda está. Cuando usted no dice la verdad y le hace a usted con engaños una vaquita y en letra chiquita le pone que tiene soya, eso se llama estafa. Yo no le puedo decir a las personas qué comer, no puedo juzgar, pero sí le tengo que informar que esto tiene más azúcar, que si come eso puede tener obesidad, puede tener diabetes, se puede morir del corazón. Se lo tengo que informar y ellos tienen que tener la libertad de poder elegir. Aquí no se trata sencillamente de normas que tienen que ver con la publicidad de alimentos. Discúlpenme ustedes, aquí se trata de un crimen contra la salud pública del Perú. Leche Fura Vida Nutrimax, que tiene nutrientes esenciales que contribuyen a su protección, crecimiento y desarrollo. En medio del estallido Pura Vida, el debate llegó al púlpito mediático. También la voz de la iglesia se pronunció. Yo veo que allá hay una especie de engaño a la población, yo creo que hay mucha mentira que envenena y esto que he escuchado yo que hace 10 años que ocurre es que este producto se vende de esta manera. Lo han descubierto en Panamá y dónde estaban pues. Entonces, oye, hasta dónde nos vamos a chupar el dedo. Por su parte, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, denunció que encontró en un muestreo de 20 nuevos productos lácteos una sustancia desconocida para millones de peruanos, la llamada carragenina. Los estudios científicos mencionan que la carragenina es una sustancia que proviene de las algas. rojas y que es usada en la industria alimentaria para evitar que los productos cambien de textura. China es una de las potencias mundiales en la elaboración de este compuesto que es cuestionado en nuestro país, pero que en el gigante asiático mueve 240 millones de dólares al producir 5 millones de toneladas al año. Han sido usadas en embutidos, productos del día, caramelos, helados, bebidas, cervezas y cosméticos. Si bien la Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos, con sus siglas en inglés FDA, menciona que el uso de la carragenina está permitida en varios productos de consumo masivo, en una mínima cantidad, para la nutricionista y zootecnista de la Universidad Agraria Sandra Sologuren Price. El consumo de esta sustancia, revelada con sorpresa entre los peruanos, podría llevarnos a contraer severas enfermedades. A la larga, la inflamación crónica genera todo tipo de enfermedades. ¿Qué enfermedades podremos usar? Por ejemplo, cáncer y por ejemplo, inflamaciones ya de corte más de sistema generalizado, como podría ser Parkinson, podría ser Alzheimer, o sea, podría ser cáncer, porque es inflamación. Todos los días te inflamas, es como que tú tienes una herida y te la rascas, te la rascas, te la rascas, te la rascas. A lo largo de 10 años rascándote la herida, te va a salir un tumor ahí. El uso de la carragenina en los productos lácteos es para aumentar su voluminosidad, es decir, si usted le provocaba comprar esta leche por su textura cremosita, era gracias a esta sustancia proveniente de las algas rojas, y no porque necesariamente sea leche natural. Aquí, tú puedes ver sin 407. También se conoce como E-407, y justamente es la abreviatura para la carragenina. Pero uno que consume una mamá, no, un papá, no sabe y no tiene idea de lo que está consumiendo. Así es, así es. La nutricionista Sologuren nos revela que estos códigos químicos, solo conocidos por la comunidad científica como Zinc-407, era utilizado por Pura Vida para la producción de su leche, pero no informado en su tabla nutricional. Un consumidor no puede desconfiar de una empresa transnacional que le dice, oye, esto es leche. El consumidor no tiene ni siquiera por qué preocuparse por leer las etiquetas porque le cree, confía. Pero acá estamos viendo que a pesar de que en las etiquetas se te informa algo, en la práctica no necesariamente es cierto. Eso es gravísimo porque están, digamos, subestimando nuestra inteligencia. Miles de amas de casa a través de los años han comprado, entre ellos yo, tú tal vez, tus padres, comprado pensando que era leche de vaca y no era el 100% de vaca. Y eso es realmente, no es un tema de publicidad engañosa, no es un tema de etiquetado para mí, para mí es un tema ético. Y tras la orden de Indecopy de retirar todos los productos de Pura Vida, Nutrimax, de las tiendas y mercados del país, cuyas pérdidas ascenderían a 15 millones de soles. Los comerciantes también tienen algo que decirle a los representantes de la transnacional lechera. ¿Cuánto tú has invertido para comprar esas cajas de Zipac? Yo tengo hasta 550 cajas y he invertido con más de 28 mil soles. ¿No te quieren devolver más de 28 mil soles? No, no, no me quieren devolver. Yo quiero que me cambie. Y encima, lo que hemos vendido a los clientes, a provincia, ya no nos llama. Dice que ya va a traer, no sé, me va a devolver. En las bodegas que hemos vendido, igual, ya te voy a vender, ya te voy a devolver 8 unidades. Lo que he vendido, me sobra 8 unidades, ya te voy a devolver, ya va a traer. Eso es lo que dijo. Luego de la reacción de Indecopy, la Dirección General de Salud, Dijesa, canceló el registro sanitario de Pura Vida. Es decir, prohibir la producción de las latas de leche que durante más de 10 años, millones de peruanos consumimos por esos beneficios que nos prometían sus avisos promocionales. Dale tú también a tu hijo una buena alimentación con leche Pura Vida Nutrimax, que tiene nutrientes esenciales que contribuyen a su protección, crecimiento y desarrollo. Cuando tus hijos toman leche Pura Vida, tienen mucha más energía, porque es rica y nutritiva. Pura Vida, puro sabor, pura energía. Desde hoy, dejarán de ser vendidos a nivel nacional. Es que aquí hay gobiernos corruptos, funcionarios corruptos, entreguistas, sinvergüenzas, indolentes, desgraciados. Pero discúlpame, porque jugarse y estar favoreciendo determinados productos Bamba a costa de la salud de los peruanos, eso ya hay que ser un salvaje para permitir eso. Pero esta no es la primera vez que se ponen los ojos sobre los productos que consumimos a diario. Se han colgado de insumos que utilizan a veces en mínima proporción o simplemente saborizantes para presentarlos como que si esto fuera miel y no lo es, si es chocolatada y no tiene cacao, si es galleta integral y no tiene nada de integral. Es decir, estamos siendo vilmente estafados en todos los sectores y particularmente en el tema de los alimentos. El ex congresista de la República y defensor del consumidor Jaime Delgado ya había puesto en la mira a más del 60% de los alimentos que saboreamos en casa junto a nuestras familias y que no cuentan con una clara descripción nutricional en sus etiquetas. Y este es un jalón de orejas para el indecote. ¿Cómo es posible que esté registrando marcas? Que la marca en sí misma ya es engañosa. Ángel Mel, que evoca a miel. Y la etiqueta, el 50% de la etiqueta está constituida por el dibujo de una abeja que está echando miel al supuesto cereal. Y además con una afirmación que dice el verdadero aliado de la nutrición. ¿Cómo aliado de la nutrición verdadera, si en la tabla nutricional encontramos que por cada 100 gramos de producto 40 gramos es azúcar y aquí en letra microscópica aparece que tiene saborizante de miel y 0.5% de miel, medio por ciento. Esto significa que si quisiéramos encontrar la miel, cogeríamos uno de estos aritos, tenemos que pulverizarlo en 200 partes y una de esas partículas o átomos va a ser la miel. Tienen que ser conscientes de lo que han actuado mal también. Esperamos que esto sirva para todos los, no solo de la leche, de todos los alimentos y de todos los embutidos que también nos dan gato por liebre con ese. También hay que informarnos, pues ¿no? Ahora hay bastantes medios para podernos informar, ¿no? Qué bueno que haya sacado ahora para darnos a conocer, ¿no? Qué es lo que tenemos que consumir. Y tras el terremoto lácteo de pura vida, son los antiguos lecheros los que salen en defensa de la leche que asegura ser pura de vaca. Pero a mí me cae como una sorpresa que, a pesar que son grandes empresas que hagan esas cosas, ¿no? Y mayormente pues también se le recomienda a la gente, a la población, deberían consumir la leche natural, realmente de vaca. O sea, tiene que haber gente de otro país que investigan el producto, que conocen más y que van a fondo y decirnos que está mal para nosotros, o sea, poder agarrar un poquito de credibilidad, ¿no? Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada, ay qué vaca tan salada, tolón, 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 tolón. ¡Mamá, llegó la vaca! Al ritmo del popular, tolón, tolón, Salvador Guachos es uno de los empresarios que apuesta por lo natural. Se inició hace seis años en la recordada mototaxi lechera, vendiendo 30 litros de leche al día. Se nos llevó la vaquita, saquen su olla, tenemos leche fresca, leche de vaca. Hoy ha triplicado su venta, y es que contar con una vaca lechera a cuatro ruedas puede llegar a vender más de 90 litros de leche natural. ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¡Ay, qué rico! ¿Cuántos años ya tomando leche, señora? Toda la vida. ¿Sí? Sí, toda la vida. Voy a cumplir 70 años. ¿70 años y sí? ¿Eso la mantiene fuerte? Sí. ¿Se ha enfermado usted en su vida o no? Nadas veces, sí. ¿Usted cree que es gracias a tomar lo natural? Claro, lo natural de nuestro Perú, pues. No, somos pocos, somos cinco, cinco personas. Sí, desayunan, toman lonche con el leche. No, esto es para ahorita, mamá. ¿Ahorita? Para ahorita, mamá. Ya, chicos, tomen leche para que crezcan como yo. Tras seis años de exitoso negocio, su hermana Jenny se sumó a la aventura lechera y hoy ambos recorren los distritos de San Luis, Ate y San Juan del Brigancho, en sus vaquitas motorizadas. Bueno, esa es leche fresquita, recién, hace segundos acaban de salir de aquí de Cielo, ¿no? Entonces vamos a brindar. ¿Quieres brindar por algo, verdad? Claro. ¿Por qué? Por lo natural. ¿Y lo natural? Por lo natural es mejor. ¿Sí? Brindemos por la leche natural, ¿sí? Mmm, qué rico. Calientita la leche, ¿no? Esa es leche pura. ¡Llegó la vaca! ¿Los niños del colegio Robert F. Kennedy en Ate, ¿toman leche? ¡Sí! ¿Qué tipo de leche toman? ¡Llecha! ¡Sí! Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, que la leche condensada, ay, qué vaca tan salada, tolón, 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 tolón. Es el gerente sudafricano de Pura Vida, Robert Pryde, quien senderó en una entrevista radial que su producto fue prohibido de ser importado en Bolivia. Y ahora le vamos a contar que la empresa PIL ha recibido una notificación de parte de Senasag, que suspende la autorización de nuevas importaciones del alimento lácteo evaporado, estamos hablando de Pura Vida, la leche evaporada, que es comercializada principalmente en supermercados, es fabricado en Perú, y está observado por ser un alimento lácteo y no está elaborado con 100% leche. ¿Qué cosa es lo que está pasando en Bolivia? Ellos están mirando lo mismo como Panamá, que era, mira que posiblemente no quiere la vaca porque tiene menos leche que posiblemente piensa, y obviamente hay otras normas que ellos tienen en Bolivia. Mira, cada país tiene sus propias normas, hay una norma, un códex internacional y después abajo de esto los diferentes países pueden determinar que ellos quieren en su propio país, ¿no? Como Perú también. El debate aún no termina, más sanciones se vendrían contra una de las principales empresas de productos lácteos en el Perú. En un país que se dice ser recontra lechero, pues se estima que 80 litros de leche son consumidos por cada peruano al año. Y bueno también, ¿no? Pero esperemos que termine este año. Bueno, más allá de concentrarnos en un solo producto, todos estos circulan con todos los permisos de digesa, con todos los permisos sanitarios y se venden en el mercado. Entonces habría como país que evaluar qué estamos consumiendo y si esos permisos y si esas regulaciones también tendrían que ser revisadas. Vamos ahora con el tema, no sé si usted por ejemplo ha escuchado hablar del Príncipe de Gamarra, quien es, es conocido por ser uno de los más exitosos empresarios jóvenes de esta zona de Lima. Alexander Blas Bravo incursionó alguna vez en la música, pero esta semana estalló el escándalo para Doña Justina, la reina madre de Gamarra, quien le permitió incursionar en el canto siempre y cuando lo hiciera de manera discreta, sin involucrar el apellido de la familia en por supuesto ningún escándalo farandulero. Bueno, pero el Príncipe de Gamarra es joven, tiene su corazoncito y además muy buen gusto. Veamos a quién conquistó y cómo lo hizo. Su fortuna se calcula en más de 40 millones de soles. ¿Qué pasó? Una amiga que está viniendo por pasa que me compró un juguete y estoy asegurándolo. ¿Juegos? No, le digo juguete a un carrito. ¿Has comprado un carrito nuevo? Sí, te voy asegurándolo. ¿Qué carrito? Es un modelo de Porsche nuevo. Listo. Están empezando a salir, no querían que esto se haga público todavía. ¿Por qué razón? Cuando tú pones a alguien, no es que de la noche o de la mañana vas a estar, tienes que conocer a la persona, ¿no? Pero ya esto, ya no, ya se me logró. Y la verdad sí, yo estoy muy apenado con todo esto. Somos amigos y siempre vamos a conversar, ¿no? Cuando conoces personas que se vuelven así amigas, que sabes que puedes contar con ellos, la relación amical es siempre. Ella considera, solo su amigo, al príncipe de Gamarra. No ve su fortuna ni los alquileres que hacen cada día más poderoso el imperio de los Blas Bravo. Él la llama, ella lo llama. ¿Qué tan fluida es la comunicación de ustedes? ¿Es interdiaria, diaria? ¿Qué quieres que te diga? ¿Si todos los días, mañana, tarde, noche y madrugada, como eran otras comunicaciones? No, es amical, pues nos hablamos de vez en cuando, ¿no? Claro, es un poco más fluido, ¿no? Todo tu disco gira en torno al amor, ¿no? Llévate, quédate, te necesito, te quiero, amar, te amo y ahora, adiós, todo cambia, se acaba, pero no termina. Es decir, el amor es su máxima expresión musical y estás sin pareja. Bueno, no me queda otra que cantar. Su historia de éxito la confeccionó punto a punto, primero en un estrecho taller que dio paso a tres espectaculares galerías en el corazón de Gamarra. Pues a mí se me ocurrió unirlas con un puente por el sexto piso. Eso va a entrar acá en la segunda etapa. O sea, ¿vamos a construir un puente de aquí hasta allá? Sí. Acá puedes ver el puente que vamos a hacer. Ah, maña. Va a ser un puente de cristal revestido con la iluminación de LED. Con más de seis hectáreas de su hacienda, el buen Blas en Cañete. Los empresarios que son acabalados tienen sus caballos, tienen su hacienda. Si te vas por ese punto, yo creo que simplemente aquella persona que le guste los animales o los caballos, pues si ya tener uno es como para algunos tener de repente un carro nuevo, ¿no? Un carro último modelo, ¿no? A mí particularmente el caballo me permite sentir una energía única, ¿no? Cuando vas paseando por todos estos lugares. ¿La misma energía que sientes cuando te subes a tu Porsche? No, es muy distinto. Lo otro es adrenalina. Tía, te cuento que mi colegio es mixto y el otro día la besé a una amiga que me gusta y mi mamá me castigó. ¿Tú por qué así besas a tus amigos? Hijito, lo que pasa que, ¿cómo te explico? Tú eres muy pequeño para estas cosas. Yo ya soy una persona de 34 años y obviamente hay amigos que no los besas, pero por ahí siempre existe un amigo especial que le das un besito. Amante de los autos de lujo, incluyendo un Porsche, que fue la sensación, sí, la sensación, el año pasado en Alemania. Con Ford, lujo y buen diseño. Demuestran una vez más que los carros alemanes son de primera categoría. Alexander Blas, de 39 años, es el protagonista del amor soñado para la bella señora Carla Tarazona, quien, cansada de protagonizar escándalos de la mano de su expareja, Cristian Domínguez, decidió darse una nueva oportunidad con el príncipe de Gamarra. Ponte a pensar que si sale con él, tú casi que no le vas a tener que pagar manutención a tu sitio. ¡Aforra! ¡Sóplale a la vela! Claro, voltea a los pasos. ¡Amarra! Él se encarga de los tuyos, los míos, los nuestros, todo. ¿Te hizo una fiesta sorpresa por tu cumpleaños? Ah, sí. Fue un grupo de amigos que hicieron una fiesta ahí. Y él organizó la fiesta en el cumpleaños. ¿En su casa? Sí. ¿Y qué te pareció ese gesto? Bonito, pues no, porque no cualquier persona te hace eso, ¿no? Más que todo, siendo una persona tan reservada, que brinde su casa para que personas que ni siquiera sean sus amigas estén ahí. Este príncipe de carne y hueso, de raíces apurimeñas, heredero de la fuerza chanca, decidió dejar por un momento la calculadora de los negocios para la producción de videos con sus temas musicales para enfrentar su amor a los siete vientos de Gamarra y 28 de Julio. Sabes, el tiempo está de nuestro lado. Y guardo todos tus sueños en mi corazón. Qué bueno que hoy estás aquí, porque no puedo estar sin ti. ¿Quién es Alexander Blas? Es un amigo que conocí por trabajo y hemos salido a su mes. ¿Y verdad que es el monarca de Gamarra? Tiene carritos de salchipapa. Dos fotos pusieron al descubierto el romanticismo del príncipe de Gamarra. Dos fotos que nos permiten presentarles en exclusiva al hombre que intenta coronar este amor de invierno limeño. Nadie pensó que nosotros íbamos a tener una química tan bonita y una amistad tan bonita que se ha ido construyendo a pocos y que empecemos a sentir realmente, a tener sentimientos mutuos y pasar. La verdad que yo tengo mucha química. Sin embargo, Carla Tarazona tendrá que conocer a la mujer que acompaña durante 39 años al candidato de su corazón, su historia y el imperio que hay detrás de los Blas Bravo. Yo me encargo prácticamente ahora de las partes de trámites y esas cosas, ¿no? Parte, fíjate, documental legal. Doña Justina, la dama de hierro de las principales galerías de Gamarra, quiere a su hijo concentrado en los negocios de la familia. ¿Gamarra tiene su príncipe también? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Su príncipe canta o no canta? Es un sueño de él, ¿no? Sueño suyo no, ¿no? No, el sueño de mí, obvio, es mi sueño, pero me gustaría más que esté conmigo. No quiere verlo involucrado en el espectáculo, en los escandaletes de luces rojizas, en las coloridas páginas del amor farandulero. Bueno, cuando yo la conocí, me pareció una mujer muy guapa, una mujer muy linda. Obviamente llama la atención a todo el mundo. Sin embargo, más allá de eso, de las virtudes que puedes ver de primera vista, me di cuenta que era una mujer muy sencilla. Y eso es lo que a mí me llama más una mujer. ¿Tú crees que más adelante pueda pasar algo con él? Yo no sé, no, ni nada. Yo no sé. No, no, no. La vida tiene muchas sorpresas. Yo ahí aprendí con todas las cosas que me pasaron a pisar con pie de plomo. Sin embargo, el sueño de su Alexander siempre fue cantar, componer para el amor. Justo en la casa de él te toman la foto, una tercera persona, la sacan, piensan que él es el que quiere colgarse y hacerse famoso contigo. Y eso, según lo que él dice, no es así. Yo la quiero mucho. Yo la quiero mucho. Es una gran mujer. Antes que yo empecé a sentir algo por ella, era la admiración que yo sentía por ella. Y me siento realmente muy mal por todo esto. A pesar de que no es un crimen, porque ella es soltera, yo soy soltero, y la verdad podemos hacer lo que queramos, esto nunca se debe haber ventilado. Finalmente nunca terminas de conocer a las personas, ¿no? Porque ya tienes experiencia. Imagínate, nunca, es que es verdad, nunca terminas de conocer a las personas. Y ya con todas las cosas que pasan, es mejor pensar bien qué vas a hacer, porque hacia futuro estas cosas pueden perjudicarte también, ¿no? Carla Tarazona sabe de sus millones, de su gusto por los caballos y su pasión por las megaconstrucciones, como la que intenta ser el Príncipe de Gamarra. El Atomian es una torre gigantesca en forma de átomo. Se metió en la idea de construir algún día esa obra, pero hacerla más grande y hacerla como un centro comercial futurista. El restaurante más alucinante que ha sido conocido aquí. No solamente de repente en Lima, sino en Sudamérica. Un casino, un karaoke, un pub, un lounge. Y aquí, en la cúpula mayor, la discoteca más alucinante que puede existir en el mundo. Y que la cúpula se abra. ¿Y dime qué, con el dipuerto? Y como todo cuento de hadas, tiene su final. Carla, factura, y el Príncipe de Gamarra, triste, espera su momento en sus cuarteles de invierno. Doña Justina no permitirá más escándalos. Y Carla Tarazona tendrá que buscar otro amigo en Antonio Basso, Canepa, 28 de Julio o Aviación. El Príncipe de Gamarra la bajó del Porsche. Bueno, vamos a ver cómo continúa esta historia de amor. Muy bien, y hablando de Gamarra, esta semana estuvimos en la estación de Gamarra para conocer el cementerio de maniquíes y los personajes que hacen de esta estación un verdadero mercado de la vida, donde incluso Luis Vargas con Rubén Villar y Alonso Vega encontraron un difunto al pie de la estación. Nadie lo miraba como si nada pasara. Conozca junto a nosotros el detrás de este neurálgico punto de Lima. Tente eléctrico para ganar el tiempo. Tente eléctrico, espejo del mundo. La reina de los guaynuros. La reina de los guaynuros. El verdadero ahorro saquina para la amicía son baratas y naturales. Al compás del ruido del fogón, el olor a carnero y las primeras cucharadas del caldo de mote de Doña Birma. Empieza la mañana. Un buen desayuno, trabajo seguro durante el día. Nada que enviar a los mejores restaurantes. Para nada. ¿Qué tal el plato? Ah, riquísimo. Y la comida natural tiene que comerse para que la gente esté sana. Calientito, nutritivo y 100% natural. Con un desayuno así, cañón todo el día. Sí, todo el día, porque el chero casi te mantiene, no te da mucha amor. Desde hace 30 años, Doña Birma vende 80 platos de caldo de mote y cabeza de carnero en este rincón de La Victoria, la esquina de aviación e Hipólito Unanue. La esquina donde empieza todo. La estación Amarra, a solo unas cuadras de una zona que se resiste a morir. La Parada. Cerca de 50.000 personas llegan diariamente hasta aquí. Pasajeros, ambulantes, vendedores, jaladores. A solo el chocolate, el chocolate con maní, a solo a solo. Una lima que muchos desconocen y que queda, literalmente, a la vuelta de la esquina. Caminando por esta mezcla de culturas y costumbres, algo nos detuvo. Un cuerpo sin vida estaba tirado en plena calle. Nadie sabía quién era. Hace rato que vemos que quiere pasar, quiere pasar, pero... Sí, sí, me vas a disculpar. Ahora sí, hay caráver ya. El alcohol barato y la indiferencia de los transeúntes quizás fueron las principales causas de la muerte de este indigente. Son porrochitos que son del lugar, para esta zona. Vamos. Dicen que aquí, pase lo que pase, la vida continúa. Dicho que parece cumplirse, mientras se disfruta, del clásico Siete Colores. Dame, 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 que esta brosa, dame, dame. En esta feria callejera, uno puede encontrar productos de todas las regiones del Perú. Dame, dame, que esta brosa, dame, dame, tu cocona, dame, que ya me la quiero tomar. Yo les recomiendo los días martes y viernes, muy buenas, a las 6 de la mañana. Su baño de florecimiento, para todos los que quieran florecer en el amor, en el dinero, y que le vaya bien con su marido, baño de florecimiento y trae las hojitas. La mamaca viene desde Huancayo, de las alturas de Acostamo. Y sirve para los huesos, para los cerebros, para los niños, para los estudiantes, para los muchachos. Sí, bastantes nutrientes. ¿Usted lo pide bastante? Bastante, bastante. Por ejemplo, cuando uno sueña feo, también se le pone bajo la cama. Eso viene tiempo de los abuelos. Y por ejemplo, mi papá lo colocaba abajo de la cama, cuando me da pesadilla. La sección de las hierbas medicinales es la más visitada. Los vendedores de la avenida de aviación aseguran que las personas que han sufrido enfermedades graves se han curado gracias a estas hierbas medicinales, a estas hierbas santas. ¿Una vueltita? ¿Una vueltita? ¿Una vueltita? ¡Qué buen florecimiento! ¡Qué buen florecimiento! Si no está gripado con este fuerte invierno, ¿qué recomienda tomar? Tomar todas las hierbas del campo. La hierba más antigua, Doña Mari, recibe y despide a sus clientes bañándolos con agua de ruda. Según ella, para espantar a los espíritus chocarreros. ¡A la cabeza, a la cabeza! Ya, la encamuña, aparte la menta y el enojo. Ya, estas tres hierbitas lo reposa de un poquito en un litro de agua, por cinco o diez minutos. Después lo cuela y lo puede tomar como agüita de tiempo. Aquí no existen farmacias, pastillas, recetas. La ciencia queda de lado. Los mismos clientes ya saben, vienen ya. Cuando se curan, vienen. Llegan para su familia, para todo y llevan. Señora, ¿dice que gente con cáncer ha venido, ha consumido sus hierbitas y se ha curado? Sí, sí, una señora cura. Sí. ¿Este es para tu rodilla? Es para los golpes, así es, para los golpes. ¿Pelotero? Claro. ¿O para los golpes que la señora tiene? No, no, Marín. Marín, sécate por el día. Cada metro cuadrado en las más de diez cuadras de la avenida Aviación en La Victoria, tiene un valor muy alto. Pero hablar de eso aquí, está prohibido. ¡No tires, peseño! Y en un espacio se desperdicia, incluso los que están ubicados debajo del tren eléctrico. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir. Lugar de trabajo de los cirujanos callejeros. ¿Qué tiempo te demora confeccionar, arreglar el maniquí? Gracias, mamá, un par de horas. ¿Un par de horas? Un par de horas. Los maniquís cómodos, todo cómodo, todo barato. Artistas que reparan, construyen y dan vida a los maniquíes. ¿Y a cuánto está ese maniquí? ¿Cuánto lo vas a vender? Ahorita se te juega de 45 soles. ¿Y inversión? Material, mamá, pero 10 soles. ¿10 soles? ¿Tú eres un maestro maniquero? Ahí trabajamos maniquía un tiempo. ¿De cuántos años trabajas? De los 16 años. Le dicen muñeca brava y es uno de los cirujanos más respetados de la avenida Aviación. Su arte viene de familia. Mi papá me enseñó. Claro, pero yo aprendí y ya me abrí con mi cuenta. ¿Y es difícil la confeccionar, arreglar un maniquí? Porque hay que poner los brazos, las piernas, pintarlo, maquillarlo. Claro, pero es fácil, pero tiene que fijar todo. Mañana vamos. En esta clínica El Paso todo sirve, nada se bota. Yo compro, me los compro las piezas. ¿Qué recorres? Cuéntame. Claro, correteo la galería, si ahí encuentro las piezas. ¿Tirás? Tirás, ahí me venden, me venden los brazos. ¿Un brazo cuánto está? Un brazo tres soles, cuatro soles lo compramos. La cabeza, la cabeza lo laminamos, muñecas nuevas las somos. Y luego de un par de horas, el muñeco quedó como nuevo. O sea, acá la gente fea puede venir y tú lo vuelves guapo o no. Claro, lógico. Mientras cae la noche, la gente debe recargar energías. Algunos prefieren su potente ponche. ¿Estás aburrido, cansado, con sueño, no quieres hacer nada? Ven acá. Ven acá, toma tu ponche de maca negra con tu banar. Su rico choclo con queso. Es espectacular, el choclo no hay ninguno parecido en el mundo. Es increíble. O el clásico combinado. Yo soy del norte, en el chico que comemos ceviche de noche, uno de la mañana, dos de la mañana. Claro, después del pavo viene el ceviche. El ruido que hace la carreta de Don Porfirio Chipana se une a los interminables sonidos del claxo y la bulla de las inquietas personas en la cola. ¿Desde qué hora estás despierto? A las 5. ¿5 de la mañana? Vengo de Santanita. ¿Qué te alimentas, maestro, para tener tanta fuerza? Tienes que alimentarse caldo de mote, peo. ¿Caldo de mote? Ah, de cabeza. ¿Cabeza? Claro, peo. Si no, como, peo. Estos fortachones pueden llevar su carretilla a cualquier lado. Para ellos, no hay peso imposible. Frío, calor, lluvia, continúa normal. Para protegerte la lluvia te has puesto tú... Ah, plastiquito. ¿Plastiquito? Sí, porque se moja la chomba, peo. ¿Y la mercadería? La mercadería igual tiene que tapar con plástico, peo. ¿Qué se puede hacer? La rica palta, sabrosa, en aviación, encuentra de todo. 7 de la noche y la 15ª estación de la línea 1 del metro está a tope. Pero mucho tarde el tren, demasiado congestión hay, pues. Lo que queremos son más trenes. Referencial para personas adultas, mujeres embarazadas, personas con discapacidad. Ya no han hecho cola y se han zampado, señores. ¿Te están acusando de que estás colado en la cola? No, 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 no. Señores, o sea, que todo el mundo tiene que hacer cola y acá el hombre se ha colado. ¡Ese es el colador! En hora punta, muchas veces uno puede hacer cola por más de una hora. Lo mismo arriba en el tren también, los muchachos, así nos hacen entrar. No hay control, hasta los huesos me duelen de todo. ¿Cómo la noche, señora? Así, así van empujados. El metro nos ahorra horas de viaje, pero a la vez muestra una cara que a pesar de los años no cambia. ¿Preferenciales esto? Ah, sí, pero no sabía, no sabía. ¿Estás muchachón todavía tú para estar acá? Sí. Acá es para personas embarazadas, discapacitados, personas mayor edad. Pero también, mire, los orientadores no orientan bien, también, mire, me han visto allá y no me dijeron nada. Comóate. Ahora, si yo te veo, ¿ya puedes ir a tu cola o no? Pero volver a hacer cola, mire, imagínese. También volver. ¿Tenías un ejemplo? Ah, no, pues ese es malo. La cultura del más vivo se adueña de esta estación. ¿Tienes una sola cola? Este es preferencial. Yo veo muchos jóvenes también. ¿Están muchachón todavía para estar acá? No, y los jóvenes de adelante. ¿Ah? Los jóvenes que están adelante. Entonces, yo no sabía que este era para mayores de edad. Ni me he percatado. ¿Ves? ¿Y ahora qué sabe? Tendría que salir, pero chequea siempre. Frente al metro está el emporio de Gamarra, lugar que al llegar la noche también sufre una gran transformación. Son las siete y media de la noche y no hay ningún serenazgo ni autoridad municipal que venga a poner orden a este irreconocible emporio comercial de Gamarra. ¿Una papá y el chico y el chico y el chico y el chico. La gente viene y dice, pucha, así es Gamarra, sí, pues le digo así es. Siete y media y es un caos acá. ¿Cómo arreglan con la municipalidad de ellos? Pero es un daño total, ¿ah? Lo que pasó el último miércoles demuestra que los delincuentes aprovechan todo este caos para asaltar y hacer de la suya. Los chalecos de la dirinque han entrado enero, han sido como once. Tres han estado atacando al dueño y los tres más acá y los cuatro afuera. Y realmente es increíble porque nosotros no podemos creer que pase esto en el día. A vista y paciencia de tantísima gente que hay acá. Así es la Avenida Aviación. Un lugar donde reina la informalidad, pero también reina la gente con empuje y ganas de salir adelante. En una lima aún gris. Para ellos. Como se diría para muestra un botón, así como ahí la criolla del que se cuele, que dice, bueno, no me han dicho nada, no me han visto, en fin. Pero también Gamarra es símbolo, por supuesto, de creatividad y progreso. Voy a contarles una buena noticia. Se busca guardaparques, guardabosques. ¿Sabe para dónde? Para la Reserva Nacional de Paracas. ¿Qué trabajo maravilloso debe ser tener que cuidar no solamente la Reserva Natural, sino también los sitios históricos? Pues bien, sepa cómo convertirse en guardabosques o guardaparques por un día. Un sol radiante y un mar que se confunde con el azul cielo nos recibe. Hemos llegado a la maravillosa Reserva Nacional de Paracas. Este precioso lugar alberga a la mayor cantidad de aves guaneras del mundo. Más de 230.000 conviven con otras especies animales que arman un espectáculo que nos deja con la boca abierta. Pingüinos de Humboldt. Lobos marinos. Peces y moluscos. Es el paraíso en la tierra. Y como todo paraíso, tiene sus ángeles guardianes. Pantano, pantano, aquí catedral para reportar la mortandad de un lobo. Los guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CERNAM. Un trabajo extraordinario que hoy usted y yo podremos asumir por un día. Diego Ferrer Bustamante, sé bienvenido como guardaparque oficial de parte del CERNAM y la Reserva Nacional de Paracas. Eres guardaparque por un día. Usa este uniforme recordando que nosotros servimos a la naturaleza y a todo aquel que la valore. Bienvenido. Muchísimas gracias por la bienvenida. Voy a utilizar este uniforme con la responsabilidad que ello demanda. Así que nada, vamos a empezar con nuestras tareas. A las 5 de la mañana recibimos nuestro uniforme. La primera tarea, el conteo de las aves. ¿Pero cómo contarlas si están volando? Pues esperar a que estén durmiendo. Así, vamos muy temprano por la mañana, cuando despiertan, o al final del día, cuando se van a descansar. A una distancia prudente y utilizando binoculares, se realiza el conteo. Ahora, a recoger los desperdicios. Durante una hora, los guardaparques recogen aquello que algunos malos visitantes dejaron o que irresponsables pescadores arrojaron al mar. En temporada baja, se reúnen 15 bolsas. En verano o feriados, hasta 50. En solo unos minutos hemos podido recopilar toda esta cantidad de basura. Platos de plástico, botellas, de lejía, de aceite. Y todo esto contamina el mar. Contamina el mar y reduce significativamente la vida de los peces, por ende la vida de las aves. Y esto perjudica mucho al planeta. Lucy Laura ayuda junto a su esposo en la tarea. Llegó a Paracas muy joven. Vendió helados y hoy tiene un restaurante, casa propia y una hija en la universidad. Estamos muy agradecidos al señor Ojo. El jefe de la reserva, Juan Carlos, la señorita Carla. Siempre nosotros trabajamos dentro de la reserva porque nos da esa facilidad de trabajar. Tras la limpieza, empieza el patrullaje. Para evitar que algún intruso llegue hasta estas áreas intangibles. A nosotros hacer los patrullajes lo que hacemos es mostrar la presencia del Estado en lo que es el cuidado del paisaje, de la flora y la fauna y de la diversidad que se sostiene. Un patrullaje que se realiza no solo en la reserva de Paracas, sino también en las Islas Ballestas. A media hora de camino en yate. Allí donde los lobos de mar y pingüinos y más aves nos esperan. Aquí el conteo se hace bajo el mar. A los peces y moluscos. Los guardaparques se sumergen en las frías aguas con cámaras GoPro. Allí vamos. Ahora vas a conocer un poquito más, pero de la fauna submarina, ¿no? Hay mucha biodiversidad, tanto de peces, de algas y bastante mundo que se esconde debajo de las aguas de Islas Ballestas. El traje de buzo tiene un peso de aproximadamente 28 kilos. Esto garantiza que la temperatura del cuerpo se mantenga y que el aire no nos falte dentro del agua. Bueno, acabamos de regresar, de sumergirnos muy cerca de las Islas Ballestas. Hemos podido observar algunas especies, hacer un poco de conteo junto a los guardaparques. Es bien complicado, pero la experiencia vale la pena. Lo recomendamos, altamente recomendable. Y de pronto se desata la alarma. Una lancha ha violado la zona prohibida. Buscaba pulpos y aquí la pesca no está permitida. Los guardaparques y los guardacostas de la Marina de Guerra del Perú la intervienen. La vigilancia se realiza a nivel del mar, pero también desde las alturas. Desde esta loma a más de 20 metros, a donde se llega solo por esta escalera de sogas que ellos llaman la escalera del diablo. Hasta aquí llegan tres guardianes que se internan por un mes para vigilar las más de 141 mil hectáreas de terreno. Hoy somos privilegiados. Y vaya que nos va a costar. Chállalo, chállalo. Chállalo, chállalo. Diego, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué tal subidita? ¿Qué tal subidita? es un poquito complicado subir de hecho hay una técnica los muchachos la conocen bastante esfuerzo pero bien ahí estamos ahí estamos ahí estamos Don Saturnino Impurre tiene 56 años y lleva ya 31 como guardaíslas antes de llegar aquí era albañil sin embargo la oportunidad de trabajar para una compañía guanera hizo que llegara a las Islas Ballestas y en el 2009 cuando fueron declaradas como zona protegida se convirtió en guardián un poquito difícil sería estar alejado de la familia ¿se les extraña? bueno, casi toda la familia les extraña ¿y el frío en las noches? siempre en invierno ¿con cuántas frazadas duermen? por lo menos con unas dos frazadas hoy censa las aves y es el terror de los piratas del guano sí todavía existen algunos que intentan robar este aún valioso recurso a lo largo de la extensión de las Islas Ballestas todavía podemos encontrar el guano esto en el siglo XIX para nuestro país fue casi tan valioso como el oro las aves aquí son su compañía con su grasnido y sus elegantes aleteos en el mar él al igual que sus compañeros las ven como sus amigas esta relación les facilita contar las especies que también son censadas por mapeo y hasta con un dron el último censo realizado por los guardaparques ha arrojado un resultado de aproximadamente 230 mil aves guaneras conformadas por colonias de tres especies los pelícanos los guanais y los piqueros es recordarles al usuario recordar al turista de que debe respetar los senderos no por una cuestión de infraestructura sino por cuestión de que los senderos están hechos tanto para la comodidad del turista como para el mantenimiento de lo que son las especies aquí nuestra aventura como guardaparques por un día se acababa una experiencia que usted también puede vivir gracias a un concurso de Cernamp solo debe ser mayor de edad y responder a la siguiente pregunta ¿qué haría si fuera guardaparques de una zona protegida? para mayores detalles ingrese a la página web de esta institución los plazos están abiertos hasta el 11 de junio pero la experiencia que puede llevarse estamos seguros quedará para siempre en su corazón gracias a Diego Ferrer por este excelente reportaje y como ya lo dijo también hasta hoy día hay plazos si usted quiere convertirse en guardaparque nos vamos a una pausa usted y su familia están conectados con reporte semanal al volver de pura vida a la leche de verdad el banco de la maternidad de Lima además imágenes exclusivas de la toma del penal Sarita Colonia con la rendición de los peligrosos delincuentes café y bicho y también la trágica historia de los leones rescatados de los circos en Lima de los circos peruanos y luego se fueron a África con esa historia y otras regresamos adiós hijos los quiero mucho Liso sean felices los queremos los vamos a extrañar pero esto es por el bien de ustedes los queremos chao ya no por favor soy una mami lechera no es una leche cualquiera somos la mami lechera el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico sigue sembrando el terror en las principales capitales de Europa sin embargo es en el medio oriente donde se sigue solicitando combatientes peruanos a sueldo para enfrentar terroristas esta vez en Yemen los ex jefes del comando conjunto le solicitan al ministerio público y la cancillería tomar acciones para evitar que reservistas peruanos mueran en el conflicto de Yemen por 2000 dólares Beatriz Jiménez de la unidad de investigación con este reportaje afganistán inicia el ramadán el mes sagrado del islam con el atentado más sangriento de los últimos 15 años 150 muertos en pleno barrio diplomático así quedó la embajada de Alemania otras como las de Francia Japón Turquía y Emiratos Árabes sufrieron fuertes daños mientras en el norte de Irak continúan los combates entre las fuerzas iraquíes apoyadas por la coalición internacional y el Estado Islámico la ONU denunció esta semana que 200 civiles fueron asesinados en tan solo 3 días por el ISIS su delito querer huir de la guerra en este caos que vive Afganistán e Irak pero también en la guerra que sufre Siria y Yemen proliferan los mercenarios contratados por los diferentes actores en conflicto las empresas militares buscan combatientes en países en desarrollo y como difundió Latina hace unas semanas la búsqueda se ha iniciado en Perú lo que necesito son gente de operaciones especiales que quiera venir a ganar 8 mil euros al mes por estar en las guerras o sea en zona de combate no es un conflicto Ecuador Perú dime si hay posibilidades de que haya gente para eso gente especialista que es acá en el Perú hay buenos días aquí soy Canadá la idea es que veníamos con puros combatientes nosotros no tenemos nada de seguridad de ir a cuidar a nadie hablan dos supuestos reclutadores uno argentino y otro colombiano buscan combatientes para pelear nada más y nada menos según fuentes de Latina que en Yemen su interlocutor es un militar en retiro peruano ni el comando conjunto ni el ejército quisieron declarar al respecto argumentaron que al tratarse de supuestos militares en retiro no es de su competencia pero los reclutadores buscan solo militares en retiro en Perú este tipo de reclutamiento es ilegal en nuestro país porque Perú firmó la declaración de Naciones Unidas contra el uso de mercenarios deberían intervenir el Ministerio de Justicia el Ministerio de Defensa y Relaciones Interiores entonces hay una responsabilidad también en defensa yo creo que abarca a múltiples sectores y debe haber mayor interés del gobierno en solucionar este problema yo creo que correspondería me parece al comando conjunto alertar porque lo que están buscando no es gente del retiro sino gente de actividad podríamos estar frente a un fenómeno en el que tú sabes cuándo empieza y no sabes cuándo termina ni cómo terminas esta semana la ONU alertó de que en Yemen el lugar en el que se buscan combatientes peruanos está al borde del colapso este pequeño país hoy el más pobre del mundo agoniza en las garras no sólo de la guerra sino del cólera y el hambre los reclutadores buscan peruanos que quieran meterse en este infierno en Yemen hay un problema que trasciende el conflicto interno que es básicamente el enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán está Al Qaeda hay Estado Islámico y hay grupos separatistas es un conflicto donde participan muchos grupos y donde hay varios conflictos en paralelo digamos en Colombia decenas de exmilitares han aceptado esta misma oferta en Yemen desde 2014 y ya han muerto en el campo de batalla cualquier peruano que quiera participar tener que informarse muy bien pues de qué parte va a estar y contra quién va a pelear porque hay tantos conflictos cruzados que tú no sabes muy bien a quién te vas a enfrentar este tipo de reclutamiento ilegal convive con otra modalidad la de la contratación de ciudadanos de países del tercer mundo para resguardar instalaciones diplomáticas en Oriente Medio en esta chamba peruanos, nepalíes y ugandeses son los preferidos con esmero y dedicación en esta empresa americana Rifle Canopy que dicho sea de paso se encuentran satisfechos de nuestro trabajo desde 2005 centenares de peruanos han servido como guardias de seguridad en Afganistán e Irak arriesgando su cuello por mil dólares al mes el reclutamiento a través de empresas formales e informales como demostró Latina hace unas semanas se intensifica en Lima al mismo ritmo que el caos en Oriente Medio ¿por qué requerirían un vigilante peruano para cuidar una base? es la pregunta porque obviamente los que cuidan las bases en los exteriores que están preservando las bases están al acecho de francotiradores poner ahí un soldado norteamericano con los costos o que esto significa es decir un soldado que está formado al cual se invirtió mucho dinero el cual además su muerte el cual debe acarrear una serie de derechos para la familia un soldado americano cuesta bastante ha costado y costaría bastante su muerte los candidatos no faltan muchos de los que ya estuvieron en Irak quieren volver a enrolarse tú estás postulando para volverte a ir ¿por qué? como otro por la oportunidad laboral por el suelo que es un poco más acá en mi caso hay muchos compañeros que aún no son licenciados algunos son retiros de la policía retiros del ejército de la FAL de la Marina no encuentran las oportunidades laborales otros han resultado heridos y pelean contra las aseguradoras estadounidenses para que reconozcan sus gastos médicos y una pensión como Javier Paiva quien se lesionó la columna cuando vigilaba la embajada de Estados Unidos en Basora, Irak cuando nosotros postulamos nos han dicho bien claro que el trabajo iba a ser como cuidar hipermercados llegamos y en el aeropuerto mismo ya caían disparos rockers morteros no podías vivir tranquilo no podías dormir tranquilo ya desde 2005 han muerto tres guardias de seguridad peruanos en Irak y Afganistán los heridos son decenas Juan Carlos Salazar Rodríguez murió en 2010 en la embajada de Estados Unidos en Bagdad por el impacto de un rocket en estas imágenes lo vemos junto a sus compañeros en el bus que lo llevaba a resguardar un edificio del Ministerio de Interior Irakí en 2005 murieron dos guardias de seguridad peruanos en Irak y Afganistán las circunstancias de su muerte fueron investigadas por las Naciones Unidas en un informe especial uno de los peruanos falleció en Kabul por asfixia por ahorcamiento su familia quien no quiso declarar informó que tras una batalla legal recibieron tan solo 10.000 dólares de la aseguradora el otro peruano murió en Lima tan solo un día después de regresar a Bagdad la causa de su muerte según este informe una leucemia aguda el almirante Jorge Montoya asumió el comando conjunto de las fuerzas armadas en 2007 y vio con mucha preocupación este informe de las Naciones Unidas el Estado tiene que cuidar a sus ciudadanos pese a que es una actividad privada es una actividad privada de alto riesgo que no tiene ninguna garantía para el que está tomando el contrato acá hay que ver primero si son contratados para hacer seguridad en embajadas ok, está autorizado eso no está penalizado pero debe dárselo la seguridad para que su contrato sea revisado también acá en Perú la empresa estadounidense de Triple Canopy hoy absorbida por la gigante Constelis ha contratado centenares de peruanos para Irak y Afganistán sus contratos nunca han sido supervisados por el Estado peruano en ellos nuestros compatriotas asumieron los riesgos extremos de la guerra y también cláusulas de confidencialidad impera la consigna del silencio en todos los actores los exguardias de seguridad heridos temen perder sus pensiones y declaran y sus estudios de abogados en Estados Unidos tienen la misma estrategia para llegar a acuerdos extrajudiciales con las aseguradoras hoy llevan la defensa de muchos de los peruanos heridos pero tampoco declaran un silencio muy conveniente para los negocios de la guerra bueno entendemos que alguien quiere lo mejor para su familia pero siempre recordar que la vida y que estemos a salvo es realmente eso sí es lo mejor para nuestras familias no se expongan ustedes viven el periodismo de los domingos por las mañanas en reporte semanal al volver la única leche que salvará al mundo la leche materna desde el banco de la maternidad de Lima además la historia de los leones que fueron rescatados de los circos peruanos y su trágico final en una reserva africana y también imágenes exclusivas de la toma del pabellón de máxima seguridad de Sarita Colonia y la rendición de café y bicho los hombres claves del temible caracol quien hoy domingo ya está en la celda de Chaya Palca con eso y más regresamos aquí los secuaces de caracol se atrincheraban entre colchones y roperos para evitar la captura de alias café y bicho adiós hijos los quiero mucho Liso sean felices los queremos los vamos a extrañar pero esto es por el bien de ustedes los queremos chao ya no por favor soy una mami lechera no es una leche cualquiera somos la mami lechera gracias muy bien y en medio de la polémica de la leche de soya de la leche pura vida pues contactamos con el banco del hospital perinatal y ustedes saben lo maravillosa que es la leche materna desde los primeros desde el calostro porque los hace a los bebés más inmunes el contacto que se tiene con el bebé es muy importante a nivel psicológico contra las alergias son muchísimos los beneficios así que nos vamos directamente al banco de leche materna hoy que no tenemos la seguridad de si la leche de lata o la leche de caja es 100% leche de vaca debe saber que la verdadera esta leche es fuerte para sus hijos la firme es la leche de mamá y que no existe ninguna mejor te ayuda con todo el tema del crecimiento está inmune lo protege tiene vitaminas tiene el contacto también directo que es con la mamá voy a presentar a mi Juliana Valentina tiene dos meses y es una cachetona hermosa ¿se parece a la mami? no es hermosa Juliana Rengifo ha puesto la música en pausa para disfrutar de que es mami por tercera vez y por ello con conocimiento de causa nos cuenta lo mágico que es la lactancia materna es maravilloso o sea verla mamar a mi hija y aparte sé que le estoy haciendo algo bien para ella para su futuro es impresionante pues es un milagro de la naturaleza definitivamente es importantísimo indispensable que cuando nazca tu bebé al toque te lo prendes al pecho mamá porque es importante ese primero el vínculo que hay entre madrigo y el segundo que es muy importante también el tema nutricional esta es la palabra clave la leche de mamá es la que nutre mejor a los bebés porque tiene exactamente lo que él o ella necesita tres turnos con la leche materna y RAP 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 Vanessa Tello como nutricionista lo sabe muy bien y pronto vivirá la experiencia es muy emocionada porque es un vínculo el tema de la lactancia que yo creo que desde el primer día que me lo contaron lo esperé pues en solo dos meses dará a luz a su primogénita la leche es importantísima desde el primer segundo que el bebé nace conforme vamos el bebé va creciendo también la leche va cambiando entonces imagínate esa ciencia no puede ser tan magnífico el cuerpo que realmente pueda ir modificando hasta el valor nutricional de la leche la leche de una mamá que tiene un bebé prematuro tiene mayor concentración de proteínas mayor concentración de inmunoglobulinas y esto lo hace diferente en el banco de leche del instituto nacional materno perinatal se busca a diario que los bebés prematuros o aquellos que han tenido algún problema al nacer tomen leche materna aunque esta no siempre sea la de mamá una mamá puede producir para su bebé inclusive para donar para otro bebé porque podemos alimentar hasta dos niños en simultáneo y es en busca de este tesoro color blanco que las magníficas lecheras de la ex maternidad recorren Lima para abastecer el banco de leche temprano de la mañana como a las 8 hemos ido al hospital 2 de mayo es un centro de recolección de la maternidad la leche humana tiene más de 258 componentes como la mayoría de alimentos de repente proteínas grasas azúcares vitaminas pero muchísimas cosas más y dentro de ellas muchas células de defensa por ello todos los días llegan a esta salita del instituto nacional materno perinatal decenas de mujeres para extraer su leche esa que es sinónimo de vida soy una mami lechera no es una leche cualquiera me siento contenta porque mi bebé gracias a Dios está evolucionando bien porque él nació bien prematuro y entonces hasta ahorita ha subido bastante de peso ¿cuánto ha subido? tiene ya está en un kilo 470 gramos Israel es la prueba del poder mágico del elixir de mamá los doctores fueron bien claros con su diagnóstico porque le dijeron a mi esposo que el bebé probablemente no iba a sobrevivir al momento tan complicado que estaba pasando cuando Israel nació tragó líquido amniótico y este terminó en sus pulmones provocando una neumonía bacterial que lo llevó a la unidad de cuidados intensivos fue un momento bastante difícil y bueno siempre con esperanza bueno bajaba todos los días a verlo hasta que al cuarto día la doctora me dice que puedo bajar a darle poquitos de leche en unos potecitos para que les puedan dar con una jeringa dentro de la incubadora le pedí por favor a la doctora si podría yo intentar darle el pecho al bebé y bajé a darle de lactar cada hora y media total de que a los dos días de haberle dado de lactar le dieron de alta piso la leche de cintia fue el mejor remedio para él por ello tener un banco una reserva de leche materna para ayudar a pequeñitos como Israel no tiene precio el banco se abastece de las mismas mamitas del hospital que tienen muy buena producción también de las mamás de domicilio que enteras de que existe un banco teniendo un bebé en casa que está creciendo muy bien entonces nos llaman y vamos hacia la casa para poder recolectar esta leche así como lo escucha cada semana esta ambulancia sale a recoger las donaciones a diferentes puntos de Lima desde hace seis años Miliana Berna es la encargada de esta tarea cada lunes miércoles y viernes temprano de la mañana como a las ocho hemos ido al hospital los de mayo es un centro de recolección de la maternidad ahora vamos a ir a visitar a la señora Fiorella Negrón Santos que vive en la Molina ¿a cuánto tiempo viene dando leche? ella viene donando hace aproximadamente dos meses el pequeño Mateo comparte su leche con los bebés prematuros de la ex maternidad de Lima Fiorella cuenta que para ella es una bendición saber que su leche es fuente de vida no solo para Mateito que me dio principios de mastitis entonces tenía tanta leche que Mateo se llenaba ya no podía tomar más leche porque estaba muy lleno y yo seguía teniendo leche tengo esa bendición de tener bastante leche y bueno no quería sacármelo y botarlo porque sé que eso sirve mucho para otros bebés en esta oportunidad nos voy a entregar cuatro y ahora les voy a dejar seis frascos por si acaso cada semana Fiorella entrega casi un six pack de la pura purita seis envases de 380 mililitros de la verdadera leche aunque en las primeras semanas pudo donar tantito más donaba como ocho frascos semanales aparte de lo que tomaba él y como me gusta gordito entonces era bastante las mamás que son donantes como Fiorella deben cumplir con ciertos requisitos ella tiene que estar sana su bebé tiene que estar con buen crecimiento y ella tiene que tener una adecuada producción de leche y que haya tenido sus pruebas del control prenatal ciertas pruebas que generalmente se hacen de rutina descarte de lue descarte de HIV de hepatitis B una mamá apta para donar solo debe recolectar la leche mágica guardarla en la congeladora y esperar a que las magníficas lecheras lleguen en la ambulancia que transportará el valiosísimo tesoro hasta el banco de leche donde esta es procesada y al final del día ¿cuánto han recolectado hoy? 7 litros 720 ¿y eso es mucho o es poco? bueno nos gustaría poder recolectar mucho más ¿no? si se podría yo creo con lo que ustedes nos están ayudando a promocionar yo sé que va a ir aumentando en el último año el banco recolectó más de 1.400 litros del elixir de mamá leche que ayudó a la recuperación de casi 1.300 niños prematuros que nacieron en la ex maternidad de Lima lo importante aquí es que su niño tenga una correcta y exclusiva lactancia materna por lo menos hasta los 6 meses después de eso el consumo de cualquier tipo de leche debería ser opcional la leche de vaca no es un alimento indispensable para el ser humano nos han hecho creer por un tema yo pienso de marketing de que necesitamos la leche para crecer y estamos muy lejos de eso realmente la leche en muchos casos incluso puede ser que sea muy alérgica o sea tiene muchos alergenos la misma proteína de la leche o la misma el azúcar de la leche que es la lactosa entonces incluso muchas veces obligamos a nuestros hijos a que tomen leche y les terminamos generando hasta un daño mayor no tomas leche te vas a enfermar te va a dar osteoporosis los huesos esto es mentira mentira total porque la leche o sea si no tomas no te vas a morir los huesos no se te van a atrofiar nada por el estilo por años hemos escuchado de la necesidad de tomar de 3 a 4 tazas de leche de vaca al día esta información es correcta en cuanto a la cantidad de calcio y proteínas que una persona debe consumir diariamente desminifiquemos un poco la leche la leche es muy rica tiene muchos nutrientes pero no es el alimento único que sirve para que el niño en este caso un niño sano crezca y se desarrolla adecuadamente me da aporte de calcio si me da aporte proteínas también también esos mismos nutrientes lo encuentro en otros alimentos tenemos las menestras las frutas las verduras tenemos el cascado tenemos el pollo el huevo infinidad de alimentos que encima nuestra tierra es tan rica nuestra gastronomía es tan rica que tenemos que utilizar y es que de acuerdo a la Real Academia Española leche es el líquido que segregan los mamíferos para alimentar a sus crías las mamás producimos leche para nuestros bebés humanos y las vacas producen leche para sus bebés o sea terneros vaquitas nuestro sistema digestivo no está 100% diseñado y muchas personas sobre todo en nuestro país un gran porcentaje son intolerantes a la lactosa ya lo sabe la única y verdadera leche la que nos llena de vida desde que nacemos es la materna y si tiene la suerte de ser una mami con harta leche puede compartir este regalo divino una linda campaña y siempre recordar que la leche materna es como exclusiva hasta los 6 meses y como complemento incluso hasta los 2 años según la Organización Mundial de la Salud hacemos una pausa al regresar de ella las imágenes exclusivas de la toma del pabellón de máxima seguridad de Sarita Colonia y la rendición de Café y Bicho los hombres claves de Caracol además la suerte de los leones rescatados de los circos peruanos que luego fueron trasladados a África su destino lo veremos luego de una pausa aquí los secuaces de Caracol se aconcheraban entre colchones y roperos para evitar la captura de alias Café y Bicho ¿sabes? adiós hijos los quiero mucho Liso sean felices los queremos lo vamos a extrañar pero esto es por el bien de ustedes los queremos chao ya no por favor hace exactamente un año celebrábamos como Adi una organización que defende a los animales había rescatado a un grupo de leones de los circos los cuidaron y los mandaron a un santuario en el África pero hoy nos hemos enterado que José y Liso dos de esos leones fueron asesinados por cazadores furtivos que triste destino además que triste que haya personas que piensen que la vida de un animal muerto vale más que conservar y preservar la especie veamos el reportaje hace exactamente dos años con la intervención de la policía y pese y pese a la resistencia de empresarios circenses incluso más agresivos que sus propias fieras comenzó en Guaral el rescate de leones más ambicioso en el mundo este fue el accidentado rescate del león bautizado por sus domadores como Chino durante cuatro años la atracción principal del circo África de Fieras de Guaral por su carácter que es un poco más agresivo se golpea contra la reja pero y ahorita tiene una cicatriz es la cicatriz por eso es que reconocemos a Chino al indomable Chino le quebraron los colmillos y mutilaron sus garras pero siguió siendo como sus ancestros africanos un imponente felino de 150 kilos y en dos patas casi de dos metros de alto es el proyecto más grande están hablando uno con el otro diciendo estoy aquí fue el primer león nacido en el Perú en portar un microchip debajo de la piel que permitirá identificarlo a nivel mundial fue también el primero en abordar el avión que lo llevó junto a otros 32 leones a su última gira 16 horas de vuelo Lima a Johannesburgo al refugio sudafricano de 5000 hectáreas sin lugar para carpas de circo casi la dimensión total del distrito de La Molina ¿lo va a extrañar? sí ¿qué dice en su mensaje? hermosos leones disfruten su nueva casa ustedes siempre estarán en nuestros corazones los amamos ya la mayor operación de traslado de grandes felinos de la historia implicó 24 rescates en Piura Junín Lima Arequipa y Cusco donde el ataque de León Smith en 2014 dio la vuelta al mundo y dejó una cicatriz imborrable en la memoria de la profesora de primaria Roxana Guevara Huaraca de acá hacia acá tengo casi 18 puntos más o menos eso fue de la garra de la dentadura del animal sueñas con el león sueño con ese animal que no no hay quien me ayude estoy pidiendo auxilio y no hay quien me ayude era agosto de 2014 y cuatro días antes de obedecer a su instinto animal al lanzarse sobre la Miss Roxana y arrastrarla varios metros el león Smith del circo Mónaco de Fieras debió ser liberado pero sus dueños quienes lo veían como un gatito gigante lo impidieron hubo una gran discusión y fiscales y policías salimos con los tres leones pero tuvimos que tomar acciones legales con el Smith eso fue un lunes el jueves o viernes Smith atacó a la profesora fuimos al ministerio y le dijimos por eso es que debimos sacar al león el circo siguió actuando con él a Smith nunca le crecerá la melena fue castrado de cachorro para disminuir sus hormonas de agresividad y así obligarlo a saltar entre aros de fuego en realidad él es joven entonces él lo hizo de juego y él además no tiene garras le han cortado las garras y le han cortado los colmillos también entonces cuando él agarró a la profesora porque él es muy movido como es joven fue por jugar no fue agresividad al año se registran 250 ataques de leones en el mundo aproximadamente 100 hombres mueren en las fauces de estos felinos que estrangulan a sus presas mordiendo la tráquea se trata de turistas tribus africanas y en cautiverio de sus propios domadores la leona mihanca es la mascota de la familia batista de república checa todas las tardes se sienta en la ventana cual gatito caza ratones juegan con ella como si se tratara de un insaciable peluche de carne y hueso el 2014 grababan un reportaje de esta inusual mascota tras las quejas del vecindario cuando el video se hizo viral ellos siguen siendo salvajes ellos todavía tienen sus instintos necesitan el espacio de los alrededores la domesticación de estas fieras salvajes con maltratos y explotación era común en los circos ambulantes de nuestro país hace tres años nacieron bajo la carpa del circo Reader de Arequipa la leona Rapunzel y el león David una foto con ellos costaba 10 soles y los niños pagaban 5 ella llegó con David que es el macho de acá David es del mismo circo y es su hermana cuando los visitamos en el refugio de Animal Defenders International en Carabahillu conocimos también a las hermanas África Kiara y Muñeca rescatadas del circo Copacabana de Piura a la leona Tala que le falta la última parte de la cola por la presencia del público ella es muy nerviosa ha sufrido bastante en la época de Año Nuevo de Navidad con los pirotécnicos el tuerto Ricardo que perdió el ojo en una pelea por 3 metros cuadrados de territorio al ser encerrado en una jaula con otros 2 machos alfa más grandes y fuertes que él entonces un cachorro de circo Ricardo vino de un zoológico de Huachipa y Ricardo bueno él no salía a exhibición en el zoológico porque es tuerto a leones equilibristas que fueron asilados en zoológicos tras despedirse de los escenarios por la ceguera todos duermen 20 horas al día y son engreídos con 7 kilos de carne y pollo y atenciones propias de un rey ¿qué le estás haciendo? rascando rascando la espalda sus masajes cariño le damos cariño sí a él le encanta él es Ricardo adiós hijos los quiero mucho Liso sean felices los queremos los vamos a extrañar pero esto es por el bien de ustedes los queremos esta fue la emotiva despedida de los 24 leones nacidos en el Perú a su gira final en Sudáfrica los colaboradores que convivieron con ellos los últimos dos años que solo pudieron acariciarlos cuando eran operados de los maltratos que recibieron en su cárcel circense también tuvieron la tarea de prepararlos para su última función son 24 leones rescatados de circos peruanos que se suman a los 9 que llegan desde Colombia los 33 conforman la mayor operación de traslado de felinos en cautiverio en el mundo esta hazaña ecológica lograda por 350 mil dólares en donaciones y ya con el proceso de identificación electrónica por microchip concluyó 18 horas después al abordar un vuelo charter de transporte de 90 toneladas solo uno tuvo que ser sedado pero para el traslado a la jaula de transporte luego se le puso el medicamento antagonista para que despierte los leones peruanos ya rugen por primera vez en África su hábitat natural la extensa reserva de bosque seco de Emoya será su reino hasta el día de su muerte no más latigazos no más maltrato ¡Buen viaje! El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para Félix Moreno por supuestamente haber recibido 4 millones de dólares de la empresa Odebrecht pero hace unos días la sala penal de apelaciones revocó la prisión de Félix Moreno para ellos no fueron suficientes las pruebas que presentó la Fiscalía o sea todo el trabajo hecho para recoger testimonios sobre reuniones de presas offshore lugares precisos donde se acordaría la negociación de la supuesta coima no fueron tomados en cuenta o no fueron suficientes y Félix Moreno de Piedras Gordas se fue a Guardia Chalaca María Orna con el expediente acusador de Piedras Gordas a Guardia Chalaca Pausado ahora Félix Moreno ya no era escoltado por agentes del INPE sino por sus abogados que desde muy temprano llegaron hasta el penal Piedras Gordas para preparar el camino hacia la libertad lo primero que quiero hacer es agradecerle a Dios la posibilidad que me da de afrontar este proceso digamos desde la calle una persona detenida puede hablar mejor y cantar mejor y decir la verdad que una persona que está afuera en su casa cómodamente bañándose en la piscina Fueron 59 días en una celda del penal Piedras Gordas muy cerca a su descubridor político Alex Curi acusado de recibir una millonaria coima de Odebrecht por la concesión de la Costa Verde Callao Ya no queremos más Chipún Callao ya no ya basta de tanta corrupción de tanta impunidad de tanto sicariato Y es que para la primera sala penal de apelaciones la palabra del empresario Gil Chavit quien reveló que Félix Moreno habría recibido una supuesta coima de 4 millones de dólares no son indicios suficientes para que continúe en una celda del penal Piedras Gordas Chavit creo que se llama no puede haber mentido es absurdo miente y bueno y nunca más saldrá de la cárcel pero por decir la verdad está afuera y hay cuentas hay empresas que han sido ya detectadas y hay toda una mecánica de soborno establecido por Odebrecht y por las otras compañías en todo el Perú Este es el expediente completo al que tuvo acceso reporte semanal que ordena la libertad inmediata de Félix Moreno en él la primera sala penal de apelaciones revoca la orden de prisión preventiva de 18 meses de prisión contra el suspendido presidente regional del Callao deslindar las responsabilidades de demostrar mi inocencia en este caso de Odebrecht donde nunca se ha recibido dinero de ninguna manera según el empresario israelí Yil Shabit fue en noviembre del 2012 que a pedido de Félix Moreno buscó a funcionarios de Odebrecht para ofrecerles participar en la licitación para la construcción del tramo del Callao de la Costa Verde En los últimos años Chimpún Callao ha gobernado todo el Poder Judicial del Callao todo el sistema judicial los jueces fiscales procuradores y todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial ha sido comprado por Chimpún Hay que quitarse de las vendas eso de que Chimpún Callao ha hecho ¡Oh! Fue el fiscal Hamilton Castro quien denunció al presidente regional del Callao por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por el pago de una supuesta coima de 4 millones de dólares Hay una larga trayectoria de una persona que ha trabajado al margen de la ley o al borde de la ley si queremos ser más generosos y que además vive como un príncipe en una casa de varios millones de dólares en La Molina cuando él es del Callao y hace 20 años se dedica a ser funcionario público ¿Quién diría que aquel amigo bueno que prometía ser del Callao el puerto más importante de Latinoamérica ahora sería uno de los hombres que según las investigaciones y acusación de la fiscalía enquistó la corrupción en el primer puerto Chimpún Callao sinónimo de corrupción ha hecho daño a la educación ha hecho daño en la salud bueno también ha corrompido ¿no? el poder judicial ¿no? la fuerza del orden especialmente la policía nacional el poder Chimpún Callao inicia desde que su fundador Alex Curi postuló a la presidencia regional en el 2005 por esas cosas de la vida el número uno de la línea de mando también está preso en el penal Piedras Gordas acusado de corrupción por el peaje de la vía expresa Fossett con todos estos antecedentes y la poca colaboración de Moreno al no haber acertado sus culpas sino negar todo bueno con todos esos antecedentes ¿por qué los jueces le dan libertad? eso es inaceptable según la fiscalía existen graves elementos de convicción que acusan a Félix Moreno la declaración del colaborador eficaz 03-2016 señala que de los 4 millones de dólares se habría acordado que 2 millones 400 mil serían para Moreno y 1 millón 600 mil serían para el empresario de nacionalidad israelí Gil Chavit no he recibido un solo sol ni un solo dólar de los brasileros o ni un solo real en todo caso yo no conozco al señor Marcelo Odebrecht yo no conozco a Barata nunca lo he visto en ninguna reunión las fechas las fechas coinciden siempre con los cierres del contrato o de las adendas las fechas son dentro del mes dentro de los 30 días antes o después de los cierres eso no es coincidencia eso es un trabajo preparado y una estrategia para cobrar sin dejar huellas en la sala penal existiría una contradicción entre las declaraciones de Chavit y la del colaborador eficaz 03 2016 mientras Chavit dice que la reunión de Moreno con los funcionarios de Odebrecht se realizó en su oficina el colaborador eficaz señala que fue en la casa del empresario israelí vamos a colaborar en todo momento con el ministerio público vamos a colaborar con el poder judicial nunca nos hemos corrido quien habla tiene 19 años de ejercicio público debe ser alcalde distrital alcalde provincial y gobernador regional y nunca nos hemos corrido le han clavado 100 mil soles de reparación civil o de caución al señor Moreno cuando eso equivale a 6 meses de sueldo o sea ellos parten del principio que tiene otro sueldo que tiene otros ingresos porque nadie le van a clavar 6 meses de su sueldo si de eso vive Félix Moreno de Guardia Chalaca afrontará las investigaciones desde la comodidad de su casa repitiendo una y otra vez que no recibió dinero de la gigante Odebrecht en ningún momento nosotros hemos recibido dinero en ningún momento en ninguna delación brasilera dice que nos hemos reunido para ello el señor Barata yo no lo conozco no me conoce y en la delación en realidad que existe solamente dicen que a mí me pusieron un asesor en la campaña del año 2014 lo cual nunca fue corroborado y no fue cierto aquí no se está decidiendo la inocencia o la culpabilidad del señor Félix Moreno lo que se está decidiendo es que él va a enfrentar su proceso en libertad que es la regla por su parte la fiscalía apelará el fallo de la sala penal para que un tribunal integrado por jueces supremos revise la decisión de la sala y revoque la libertad de Félix Moreno nos despedimos hasta el próximo domingo los dejamos ahora con Pancho Cabero y los animales me importan que tengan muy buenos días ¡Gracias!